Sí, Luis Alberto, esto es algo que ya se sabía, ya lo habíamos anunciado, Mambo Park había dicho que con este sudamericano se despedía y el próximo técnico de la selección adulta es el coreano, John Duke Park. Por eso que John Duke Park ha estado en la banca asistiendo a Mambo, porque él es el nuevo técnico del seleccionado adulto y se va a iniciar una nueva fase, Luis Alberto, con este equipo, pues pensamos que varias de las jugadoras que hoy día nos han regalado este hermoso título ya cumplieron su ciclo y van a dejar paso a las juveniles que son cuartos a nivel mundial. Y quiero hacer aquí una reflexión, escuché la entrevista que le hiciste a Watson Lima, Luis Alberto, y realmente me indignó, pues él dijo que Perú es un buen equipo, pero que es una vergüenza la forma como ha ganado. Yo estoy en total desacuerdo, Perú ha ganado de forma brillante, si el señor Watson Lima es un mal perdedor y no sabe perder, es su problema. Pero no le va a quitar mérito a estas chicas que han hecho todo lo posible por dar el triunfo a Perú, le han hecho de una forma perfectamente válida. Bien, señoras y señores, todo está quedando listo a la ceremonia de clausura del volei sudamericano 1993. Y que ATV les lleva desde la capital arqueológica de América, desde la Casa de la Juventud, donde todavía los más de 15.000 espectadores todavía están en las graderías, porque quieren ver a nuestras chicas cargar ese trofeo. Ese trofeo que significa campeón sudamericano, ese trofeo que esperaban hace dos años, ese trofeo anhelado, ese trofeo que hoy está ya nuevamente en nuestro país. Y no es una sola corona, Luis Alberto, son 12 coronas que ha ganado Perú desde 1964. 12 títulos sudamericanos contra 8 que ha ganado Brasil. La superioridad de hoy día ha sido evidente y estamos ya a un paso de iniciar la ceremonia de premiación, donde no solamente se entregarán los trofeos, sino se nombrarán a las 6 mejores jugadoras de este torneo. Bueno, cuando son las 8 de la noche con 10 minutos, seguimos aquí en vivo y en directo, desde el Cusco, ATV, con la clausura del volei sudamericano 1993, que está llegando a su culminación. Fueron días realmente inolvidables. Fueron días que compartimos no solamente con las jugadoras, sino con el periodismo nacional e internacional, que se dio cita a este sudamericano. Fueron días donde a veces comenzábamos de muy temprano con los chicos, 28 profesionales, que hemos llegado aquí al Cusco. Bueno, empezamos a las 7 de la mañana, 7 de la mañana, y luego los chicos, para que tomen el saludo rápido, a las 7 y media de la mañana, para que un poco conozca el público, para lo que pasa entre bambalinas, como se dice en ATV. Los chicos, para luego estar saliendo muy temprano, a veces ni recorríamos el miente, pero voy a seguir con Diana y con una entrevista. Bueno, sí, acá estamos con el técnico Arjimiro Méndez, un gran amigo del Perú. Queremos saber su opinión sobre lo que ha pasado esta noche aquí en esta memorable ciudad del Cusco. Mi pronóstico se dieron, yo le dije que Perú lo ganaba máximo 3-1, y eso fue la realidad. Yo vi el equipo de Perú más sólido, mejor defensa, más unido. Brasil mucha fuerza, pero a la hora de decidir, Perú tuvo mayor precisión en las jugadas técnicas y tácticas. Yo le dije que máximo Brasil le ganaba un tiempo, y fue así la realidad. Es cierto, ayer lo entrevistamos y se fue su pronóstico, ahora Perú ha clasificado para jugar la Copa de Naciones, que se juega en Japón en el mes de noviembre, donde jugará con los campeones continentales. ¿Qué le puede esperar a Perú en este torneo donde va a jugar Cuba, donde va a jugar Japón, donde juega Rusia? Este ha sido un equipo de que estuvo a las Olimpiadas pasadas, lástima que no llegó a ser campeón, pero para nosotros, para los latinoamericanos, y para los sudamericanos en especial, en esta Olimpiada Perú debió ser el campeón. Y ojalá tengan la misma suerte de esa vez, y con este equipo si continúa, y con la base que tienen, este va a ser el equipo del futuro a vencer en la próxima competencia internacional ante los europeos y los asiáticos. Muchas gracias, señor Méndez, y felicitaciones por la medalla de bronce que ha ganado su país. Gracias, y le doy un caluroso abrazo a todo este pueblo tan afectuoso y tan cariñoso, y que sigan adelante. Bueno, Liana, acá todos se preguntan qué pasa con la ceremonia. Aquí está, ceremonia de clausura del campeonato sudamericano de volei. El comandante de Arbocó, miembro de la Federación Peruana de Volei, entregando las medallas de tercer lugar, medallas de bronce, a la delegación de Venezuela, quien, como se vio en este campeonato, Liana, ha mejorado mucho en lo que se refiere a su gole, y que va a dar mucho que decir más adelante a estas chicas venezolanas. Así es, yo pienso que aún así hubiera venido Argentina, un equipo que lamentablemente decidió privar a sus deportistas de participar aquí en el Cusco. Venezuela igual se lleva a la medalla de bronce, porque es un equipo que ha superado las expectativas. Ahí vemos a las jugadoras venezolanas felices de la vida recibiendo sus medallas de bronce de manos del comandante Raúl Arbocó, vicepresidente del comité organizador de este vigésimo campeonato sudamericano, José Peset Miro Quesada. ¿Qué días, no? Increíble, hemos pasado, Luis Alberto, 14 días en esta ciudad, tenemos recuerdos bellísimos, y mañana retornamos a Lima para reintegrarnos a nuestras labores. Estamos felices, felices por todo lo que ha ocurrido acá. Hoy, Cusco, te decimos, nunca te olvidaremos, te debemos siempre en nuestros coraciones, porque nos trataste no solamente a los periodistas, sino a las jugadoras.